Ahora nos desplazamos al puerto petrolero donde se entregó un nuevo lugar para el sano esparcimiento. Ángela Jaime, muy buenos días, ¿cómo amanece Barranca Bermeja y en qué sector fue entregado este parque? Compañeros del estudio, muy buenos días, pues este parque que se acaba de inaugurar es en la comuna 3 de Barranca Bermeja. El objetivo es cuidarlos y protegerlos, como lo ha dicho el alcalde distrital de nuestra ciudad. El alcalde distrital y la gestora social entregaron a cerca de 1300 familias del barrio Jerusalén en la comuna 3 el nuevo parque que cambiará la historia de los niños de este sector. Este parque es para la formación de nuestros niños y niñas para que estén en un ambiente mucho más saludable, de juego, de recreo y para que lo protejamos entre la comunidad y también los programas de la alcaldía como entornos seguros, como los programas del INDERBA. Tenemos mucha actividad de cultura ciudadana también en los parques que vamos a trabajar con ellos. Este espacio biosaludable está dotado con máquinas para la actividad física para grandes y chicos. Muy bonito, verdad que hace muchos años estábamos deseando que nos hicieran un parque para poder traer a los niños y poder nosotros ejercitarnos también. Y gracias a Dios ya el alcalde nos cumplió. Dios quiera que la comunidad y nosotros le demos buen uso para que perdure en el tiempo y que la administración también esté pendiente cuando haya algún deterioro para... Pero es muy bueno, es una campaña que va en todos los barrios de Barranca si se pudiera hacer un parque de esos. Tantos años esperando tener un parque en este barrio y mire lo que se convirtió en algo bonito. Esto era un monte, esto era algo que mejor dicho y ahora tenemos algo precioso, lindo para nuestros niños, para nosotros mismos hacer ejercicio y nuestros niños se diviertan un poco. Con este es el tercer parque que se entrega a todos los niños del distrito para que los cuiden y por supuesto para que tengan espacios de sana recreación. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando. ¡Gracias!